Bienvenidos, bienvenidos, hace ocho años, Mochi Sinaloa, México, Sinaloa, México. Un grupo que con sus impactantes acordes y sus notas musicales, te harán vibrar, te harán vibrar. Un grupo que vino a revolucionar la música cirrella y a decir las cosas como el público las quiere escuchar. La ley de la música cirrella. Alameños de la sierra. Alameños de la sierra. La ley de la música cirrella. Todo, nada, decides todo, nada, si me dejas o me amas, si me olvidas o me extrañas. En cada sierra de Sinaloa, Sonora, Durango y Chihuahua han conquistado el gusto de la gente. Alameños de la sierra. Alameños de la sierra. ¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había sin él? ¿Por qué no? Kilómetro a kilómetro, día tras día. Llevando la música cirrella. Han conquistado el norte de México y Estados Unidos. De costa a costa, de frontera a frontera. Un ícono regional mexicano llega para aquí. Para encender el ambiente. El ambiente. Ellos le cantan con todo a su gente. Alameños de la sierra. Alameños de la sierra. Desde los mochis Sinaloa. La ley de la música cirreña. Alameños de la sierra. Ok, ok, buenas noches. Alameños de la sierra. Vamos a acordar de una vez un poquito. Vamos a acordar de una alpana y córrena. Iniciamos. Alameños de la sierra. El gabi lancillo dice. Se van, se van. 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 Un poquito más acordeón Y yo soy el Gabi Lancillo que anda por aquí volando Y yo soy el Gabi Lancillo que anda por aquí volando No se asusten pichoncitos palomas ando a buscando No se asusten pichoncitos palomas ando a buscando Un poquito más guitarra y bien que le bajaste Un monitor Y yo soy el Gabi Lancillo Y me la vengo a llevar Yo soy el Gabi Lancillo y me la vengo a llevar Para ver si puedo hallar a una vaca en el corral Para ver si puedo hallar a una vaca en el corral Ok, claro que sí, por acá iniciando las bellas de la sierra esta noche Claro que sí, enhorabuena por los 15 años Ahorita me pasa el nombre Vamos a continuar, dale hermano Ok, ok, buenas noches, ahí te cae con la guitarra Ok, continuamos, sigamos mi dirección Sí, mi amor Siempre en mi cámara roja Y me porcé con los negros La caberina escanea Y donde quiera me paseo Las plebitas, las bocanas Haz como me divierto Las plebitas, las bocanas Haz como me divierto La caberina escanea Las mujeres son mi misión Las armas mi adoración Y ellas cabezas son mi joven Pa' hacerme en el malecón El trabajo no me espalda Pa' porque soy hombre de acción El trabajo no me espalda Pa' porque soy hombre de acción Los rosarios, las esclavos Las superan y amantan Los besadores, cegaban Árban y la marca plan Así me he visto seguido Como la raza pesado Así me he visto seguido Como la raza pesada Cuando vivía yo en mi pueblo Cuando se me iba a mejiar La residencia de los llaves La mano se ha llamentar Ahora me sobra de todo Que bonito y disfrutar Ahora me sobra de todo Que bonito y disfrutar Cuando vivía yo en mi pueblo Cuando me voy a imaginar La residencia de los llaves La mano se ha llamentar Ahora me sobra de todo Que bonito y disfrutar Que bonito y disfrutar Ahora me sobra de todo Que bonito y disfrutar Que bonito y disfrutar Ok, por ahí los 15 años hay limbo Acá nos pasó en el reporte Se fue la guitarra y lo que fue todo Que bonito y disfrutar Que bonito y disfrutar Ya está pasando aquí vivo Continuemos Yo tengo dos noches que ando pesejando con toda mi gente y ando a celebrar La merca cruzamos bien por la frontera, no me llega el sueño ni la borraché Tomo alegre y también me contento, disfruto la vida con gran sentimiento La mesa servida con sus derivados, que traigan de todo para los invitados Los mejores vinos segan pa' brindar, que se hagan animar de bocanas o mar Que vengan las baby pa' verlas bailar y un ramerito para festejar Mi gente me cuida por seguridad, ya sea por gobierno o por contra de su mar Los muy efectivos no saben fallar, pues yo la atención no sé perdonar La regla del jale que hay que respetar, las mejores armas de costa portar Me cierran los lados, sin cuernos cortitos, en carros blindados se mueven mi equipo Y cuando se trata de alguna tono, carros calenturas yo tengo de no Y en el gobierno hay que preocuparse, maletas de verde tengo pa' arreglar Cuando no hay trabajo me gusta pasear, me voy para las venas o vamos al pan Los mejores carros me gusta traer, un jame no hay lobo, también es calé Y soy muy alegre y enamorado, lo que me propone siempre lo lograr A veces se corre con su camurera, cuando ando en el rancho también de vaquero Cuando ando en el jale yo he visto de ney, y trago charola también del gobierno Tengo luz verde para trabajar, ya remancarles que es la realidad La banda se vuelve, no hay que preocuparse, agropo norteño, zaparre mancarla Que vengan a venir, vamos a bailar, y el cabo de billetes se paraba La vida es bonita y hay que disfrutar, las aguas de copa vamos a abrir Cuando no hay trabajo me gusta pasear, me voy para las venas o pa' mazar Los mejores carros me gusta traer, un jame no hay lobo, también es calé Y enamorado, lo que me propone siempre lo lograr A veces se corre con su camurera, cuando ando en el rancho también de vaquero Cuando ando en el jale yo he visto de ney, y trago charola también del gobierno Tengo luz verde para trabajar, ya remancarles que es la realidad La banda se vuelve, no hay que preocuparse, agropo norteño, zaparre mancarla Que vengan a venir, vamos a bailar, y el cabo de billetes se paraba La vida es bonita y hay que disfrutar, las aguas de copa vamos a abrir Ahí está ingeniero, el puro chingazo Ok, por ahí quedamos Claro que sí, por acá la peña es un gran honor estar por acá Y que nos hayan invitado por acá a los 15 años de Ailín Azochi también por acá que es la organizadora del evento La gente por acá de Campo Esperanza, saludos, vamos a continuar porque creo que están bailando Una calmadilla, la baila de la quinceañera también con su amiga o pariente o familiar o mamá no sé Pero ahí está, se llama aunque no creas Aunque no creas, escucho tu voz y me pongo a teclar Aunque no creas, escucho tu risa y me enamoro más Escucho tu voz y tu risa y yo sigo volar Hoy estoy tan enamorado que ni un segundo me siento en paz Si tú me quisieras chiquita, te quiero vivir, yo te quiero ya Este amor es más grande y sincero que la tierra y la luna Y es que tu boquita me vuelve loco en realidad Con esos ojitos, careta bonita y tu mirar Y es que tu boquita me vuelve loco en realidad Con esos ojitos, careta bonita y tu mirar Aunque no creas, escucho tu voz y me pongo a teclar Aunque no creas, escucho tu risa y me enamoro más Aunque no creas, escucho tu voz y tu risa y yo sigo volar Y estoy tan enamorado que ni un segundo me siento en paz Si tú me quisieras chiquita, te quiero vivir, yo te quiero ya Este amor es más grande y sincero que la tierra y la luna Y hasta el mismo mar Y es que tu boquita me vuelve loco en realidad Con esos ojitos, careta bonita y tu mirar Y es que tu boquita me vuelve loco en realidad Con esos ojitos, careta bonita y tu mirar Ahí quedamos por ahí con una de las grabaciones y alameños de la sierra Ahí está el ingeniero, ahora se pasó del 10, es un 11 el que ya lleva, ¿no? ¿Eh? Ya le hice el fatality al animal ese, ya no creo que vuelva Vamos a continuar, se llama Las Tres Fiedritas Vamos a ver, sí ¡A la luz de la ciudad! ¡A la luz de la ciudad! En mi retrato hay ese anillito de tres piedritas ¡Ay, que me voy! Esos regalos que yo te traigo y no te olvides que te amo yo Agárrala, agárrala el cuerno viejo, del cuerno agárrala ¡A la luz de la ciudad! Dice el refrán que cuando haya mar grande está león a comer los dos Y que no cañen por más pequeño si cabe o no, cabe en los dos Chicotele, chicotele Las despedidas siempre son tristes, siempre hay abrazos, llantas, llantas Y que no caen por más pequeño si cabe o no, cabe en los dos Gracias Arboleto Ok, pues ya iniciamos Ya anda bailando la gente con mucho gusto Por ahí quedamos con Ok, vamos a continuar Ahorita mandamos un vistazo entre tus dedos Seguiría decidida de esta Vamos a dar, se llama El Borrero Colón Vamos a dar, se llama El Borrero Colón Vamos a dar, se llama El Borrero Colón A mí me dejó un paquete que no ponía carga, caía y me levantaba la rapa de la cámara, los borreros en la cara, me empezaron a llenar Orale Colón Órale Colón, órale colón, levántate un paquete móvel y levantado Levanta, órale Colón, órale Colón Levántate un paquete para cobrarle al señor Pero que voy caminando y que me pego entre el balón Fue rodándote larguita, saca de la del cañón Y ahí ya me levantaban, no la podía acomodar Y los borreros se enojaron, me empezaron a gritar Órale Colón, órale Colón Levanta, toma el cuerno que es amor Levanta, órale Colón, órale Colón Levanta tu paquete para cobrarle al señor Levanta, órale Colón Levanta, órale Colón Levanta, órale Colón Órale Colón, órale Colón, levanta tu malverde que es la madre, levanta Órale Colón, órale Colón, levanta tu paquete para cobrarme al señor Música Vamos con el burrero Colón, pedida Eico Placida Vamos a continuar por ahí, te pedía también la de mi historia entre tus dedos ¿Qué andas también, no? Vamos a mandar, sí Música 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 Yo pienso que no son tan inútiles las noches que tienen Música Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Tal vez es que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Al menos que no sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Música Pero mi sitio Pero mi sitio lo comparás con alguno Igual que no sonrisa que a mí mismo, igual que yo mejor lo dudo Música Porque esta mesa agacha la mirada Música 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 Recuerda que también yo a ti Te la he pasado Música En cambio tú dices no siento No te quiero Música 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 ¿Qué vas a hacer? Busca unas cosas Y luego Márchate Música 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 Pensando pero pongo en las palabras Y hablaré de la sonrisa, tal vez de meter Con sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas a veces se llaman todo Solo por eso yo me beso hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir ¿Cómo estás ingeniero? Te la he pasado En cambio tú dices lo siento, no te quiero Pues déme vas con esta historia entre tus dedos ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! Oh! 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 Ya viene amaneciendo Y a la luz del día no dio Levantarse de mañana Mira que ya amaneció Ok, muchas felicidades, fuerte el aplauso Que se escuche el aplauso, que se anote que ya comieron El ingeniero de las luces, compa Pancho, ¿cómo se llama? El es Pancho Panchito, es mayante Ok, continuamos con más Melodías de las meñas de la sierra Para empezar, vamos a mandar así el chute Ya completaron las 500 visitas ya de una vez Y ahí le va a decir ¡Buro Charay, hijo! Agarré papel y pluma Y me puse a componer Y a ver son para un amigo que enchará y tiene el poder Son para mi amigo y un tabario lo han de conocer Bien hecho y también derecho A la orden, paz, desorden Saludos a mi compadre, el río y el camello Saludos a los mortos que le apodan el cierrello Yo no soy hombre de guerra Tampoco de andar peleando Y no piensen que por eso me voy al labio dejando Recuerden que todo el fuerte me lo dio el señor Damaso Le recuerdo, soy el chuta Me voy para el rancho de las brasas Con más dos pongas el tiro Al estén los lanzapapas Traigan a los alameños y que empiece la parraza Ok, por ahí quedamos con el corrido del chuta Pedido y complacido Vamos a continuar con más melodías Para que lo sigan bailando Vamos a darles una corridita para que haya Gracias, Dios Vamos a ablandar por ahí Es que ríe sana, dijo el otro Vamos a andar por el mayate de una vez No se pongan el saco, plebe Por ahí tengo conocido que no le gusta enclarar Pero siempre trae dinero Pues como le hará el garaje A cada ratito estrela Y se la lleva de guapo A cada ratito estrela Y se la lleva de guapo Le pegué una investigada Que para quien trabajaba Porque fueron de a quinientos en la bolsa navegaba Me dijo es negocio sucio Y no como trae plebada Me dijo es negocio sucio Y no como trae plebada Agárrenlo Y luego pensé en testica Y llevaba varios cuartitos Le pregunté cuartos llevas Se quedaba calladito Me dijo a los que he matado Los he dejado viviendo Me dijo a los que he matado Los he dejado viviendo Me quedé bien paniqueado Le dije de cuerpo más Con la respuesta que diste En las mismas me dejaste La profesión que yo tengo Es cien por ciento maya La profesión que yo tengo Es cien por ciento maya Le dije no seas paqueta Y arremángate a chambear Y me contestó el canijo No tengo necesidad Aunque el negocio es muy sucio Alguien lo tiene que arriar Aunque el negocio es muy sucio Alguien lo tiene que arriar Tengan cuidado chavalos Con este tema ya te suelto Este no respeta Edad de esa remanca Nuevo y viejo Por ahí se sabe de varios Que ha dejado muy contento Por ahí se sabe de varios Que ha dejado muy contento Mucho gusto Por ahí quedamos con el mayate Por acá las bellas de la sierra Ahora sí vamos a complacer La envidia también De una vez Hay que tomar todo con medida No con exceso Porque mañana va a poder Un crudón bueno Ok vamos a andar por ahí La envidia también De lo más reciente De la meña de la sierra De una vez Ahí me va Si calienta mucho el sol No importa traigo sombra Si el frío comienza a apretar Mi llamada siempre llevo Siempre siento que hay peligro A mi soper no me despego Siempre siento que hay peligro Las traiciones de repente Se cruzan por tu camino De quien menos te esperaba Hasta del mejor amigo A veces que la familia Se convierte en enemigo A veces que la familia El envidioso no duerme Menos si te beso viendo Se dice llamarse amigo Va tu vida a irse metiendo Hace todo lo posible Para mirarte en el suelo Hace todo lo posible Cuando llegan los problemas La familia es quien responde Pero no te creas que todos Hay algunos que se esconden Por eso fíjate bien Quienes son los que responden Por eso fíjate bien Cuando falta don dinero Y tu vida es muy humilde Aquel que tiene dinero Ni siquiera es padecir Pariente que necesitas Aquí estoy para servir Pariente que necesitas No porque tengas el peso Quieras humillar al pobre Ahorita estarás arriba Mañana quien sabe don Al que ocupa da la mano La vida te dará el don Al que ocupa da la mano Ok por ahí quedamos con la envidia Vamos a tratar de continuar Con más melodías Pero es la peor El envidia por ahí De lo realmente cierto Ay tírate un clavado nomás hombre Ya no se preocupe por eso Andamos Como iba yo a saber Díselo Pariente Hay que escuchar el disco Porque me dejaste Dime vida mía Dime vida mía Sin decirme nada Dejándome solo triste Espeisito amor Me clavaste en un puñal Que acabo con mi vida Lo clavaste en un puñal Lo clavaste en la espalda Pues no me di cuenta De tu falsedad Como iba yo a saber Como iba yo a saber Que ya no me quería Como iba yo a saber Como iba yo a saber Si yo estaba ciego y loco Por tu amor Como iba yo a saber Que ya no me quería Que ya no me quería Que ya no me quería Vamos a saber Vamos a saber Vamos a saber Si te sigo amando Igual que el primer día Ah Porque me dejaste, dime vida mía Sin decirme nada, dejándome solo triste y sin tu amor Me clavaste un poñal que acabó con mi vida Lo clavaste en la espalda pues no me di cuenta de tu falsedad ¿Cómo iba yo a saber que yo no me quería? ¿Cómo iba yo a saber que yo estaba ciego y loco por tu amor? ¿Cómo iba yo a saber que yo no me quería? ¿Cómo iba yo a saber si te sigo amando igual que el primer día? ¿Cómo iba yo a saber si te sigo amando igual que el primer día? Lo juro ve que yo me lo prometo canguro ¡Cándale pues! Gracias ¡Ay le va! ¡Se puede bailar! ¡Agárrela vaca del toro viejo! ¡Agárrele al cuerno! ¡Bringle Brínquele! Si es que te marchas o me quieres, querida Yo te aseguro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo, pero fue la intimidad Es un consejo que no tiene que nadie Que no te creas de gente que diga querer Más en tu casa, por ser la más querida Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Que no querés te jamás Porque mi amor no se desperta por lo que Te soy sincero, así te lo sabes Te soy agradecido por tus noches de placer Música Y eso es un consejo que no tiene que nadie Que no te creas de gente que diga querer Más en tu casa, por ser la más querida Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor no te sirves de otra mujer Música Soy sincero al hacértelo saber Te soy agradecido por tus noches de placer Música 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 Y es un origen alemán, el nombre de este muchacho Para los que no sabían, aquí está el significado Muy guerrero y muy caldado, reflexivo y muy humano Quince minutos le basta, para saber si eres honesto Porque hay gente que habla mucho, y al último es por el cuento El mundo da muchas vueltas, y más vale ser derecho Yo soy bien afortunado, porque tengo dos tesoros Dos hijos con sangre mía, que más le pido en la vida Hay que seguir trabajando, todo para mi familia Quince minutos le basta, para saber si eres honesto Porque hay gente que habla mucho, y al último es por el cuento El mundo da muchas vueltas, y más vale ser derecho Ahí quedamos con los quince minutos, vamos a mandar otra más La mamá me hace falta, dice La mamá me hace falta, y más vale ser derecho Demás de mí si yo también de ti estoy enamorado Quiero saber también del amor que te dé En dónde lo has dejado Porque al decir la verdad yo ya no puedo estar Un día más y eso no Siento una tempestad Tal vez me va a matar pues se llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor Devuélveme la vida ¡Fabosa! ¡Fabosa! Regresa por favor A calmar el dolor Que dejó tu partida Gracias Gracias Porque al decir la verdad yo ya no puedo estar Un día más y eso no Siento una tempestad Tal vez me va a matar Pues se lleva de todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor Devuélveme la vida Regresa por favor A calmar el dolor Que dejó tu partida Ok, claro que sí Con permacito Al ratito volvemos Felicidades, ahí leen como yo gozo Con permacito Sí, mi amor De la vaca, de la vaca Y el viejo perdió hasta la vaca Ya le robaron la vaca viejo ¡Gracias!